En este vídeo vamos a tratar el tema llamado introducción al hardware, también lo denominamos tema 2 en el módulo. Vamos a verlo de una forma rápida como introducción al tema 3, que es realmente el complejo y el importante. En el tema 2 tratamos de aprender los conceptos básicos de un computador, viendo sus partes, viendo cómo funcionan, qué tareas realizan y viendo también cómo están entre ellos conectados. Esto da la pie a entender el concepto de arquitectura de un computador. Vamos a explicarlo de una forma muy aproximada, muy infantil diríamos, olvidando muchas complejidades, ignorándolas y asumiendo cosas que no son ciertas porque lo que nos interesa es llegar cuanto antes a una comprensión más o menos completa, no profunda ni detallada, pero sí completa del computador. Por tanto, todo aquello que puedas saber de informática, que estás dispuesto a recordar o estás dispuesto a comprobar o cotejar conforme avance la explicación, deberías olvidarlo porque el tema, digamos que tiene sus propias fronteras conceptuales con la realidad y la realidad de momento no nos interesa. Vamos a ver unos puntos que van a ir... Primero vamos a ver el concepto del computador, vamos a ver un ejemplo de cómo es un computador o de qué se entiende que es un computador. Veremos cómo se organiza por dentro, qué partes tiene y veremos que la tarea del ordenador es ejecutar instrucciones. Veremos qué es una instrucción y lo veremos de forma en la que analizaremos las partes de la instrucción, las fases de la instrucción y cómo se ejecutan. Después, visto y entendido un poco lo que son las instrucciones, veremos o enunciaremos los tipos de instrucciones y algo que llevo en instrucción, que suele llevar cualquier instrucción, que es un dato, dos o tres, o mejor dicho, ubicaciones de esos datos, dónde están los datos. Hay varias posibilidades, estas posibilidades las llamamos modos de direccionamiento, es distintas maneras de especificar dónde están los datos. Hasta aquí, digamos que veremos el concepto básico de computador, cómo funciona y qué tarea puede realizar. Y a partir de ahí veremos ya dispositivos que tiene el ordenador, técnicas para acelerar el ordenador, cómo arranca un ordenador y esto es ya una primera aproximación a la realidad. Digamos que lo primero es un modelo, una idea, y lo segundo ya son pinceladas de realidad. Bien, un computador puede establecerse una analogía muy fuerte, muy interesante a una cocina de un restaurante. Una cocina de un restaurante, si nos situamos fuera de la cocina, podemos ver que es un lugar donde entran mercancías, entran ingredientes o alimentos en crudo y desde el cual salen las comidas preparadas hacia los clientes del restaurante. Esto es lo que vemos y observamos desde fuera de una cocina. Si miramos lo que hay dentro de una cocina, vamos a mirarlo un poco, veremos que hay un cocinero que es una persona que está al mando de todo, controla y hace funcionar la cocina. Pero este cocinero no es lo único que hay. Hay unos fogones, un horno, una mesa de trabajo o un lugar donde se pueden cortar los alimentos. En definitiva, hay una serie de utensilios, instrumentos y dispositivos que transforman los alimentos. Y esos dispositivos son manipulados por el cocinero. El cocinero no es alguien, en nuestro ejemplo, no es alguien que sepa cómo cocinar los alimentos. No sabe preparar los platos, sí que sabe leer recetas. Entonces en la cocina hay un libro con recetas y cada receta tiene unos pasos y el cocinero lo que se dedica es a leer los pasos uno por uno y ejecutarlos. Lee un paso y lo ejecuta, lee otro paso y lo ejecuta, lee otro paso y lo ejecuta. Por tanto, el cocinero tenemos que quitarle o desprenderle esa inteligencia que puede llegar a tener y esa sabiduría propia de un cocinero. Aquí en nuestro modelo el cocinero es alguien tonto, alguien que no sabe nada más que leer una receta, leer un paso y ejecutarlo. Y ni siquiera a veces sabe qué está haciendo, qué está cocinando, porque su rutina es esa. O sea, ir a una receta que se le indica qué receta es y empieza, lee un paso y lo ejecuta, lee otro paso y lo ejecuta, lee otro paso y lo ejecuta. Y en cada paso lo que hace el cocinero es tomar un alimento, tomar un alimento crudo y llevarlo a los fogones, al horno, al banco para cortarlo, a una cazuela para hervirlo, etcétera, etcétera. El computador se parece a una cocina mucho y si lo observamos desde fuera vemos que recibe datos, toma datos del exterior, toma unos datos de entrada, a través de unos dispositivos, le llamaremos periféricos, en el restaurante podríamos pensar que hay una puerta de entrada, una puerta de entrada, una puerta trasera del restaurante y por ahí entran los alimentos. Aquí vamos a pensar que hay unos aparatos, unos dispositivos. Y estos dispositivos captan los datos de entrada, entran, ocurre algo aquí dentro en el computador y por otros periféricos distintos salen los datos de salida que resultan de transformar los datos de entrada. Los datos de entrada se transforman y esos datos transformados terminan saliendo. Los datos de entrada se transforman, arreglo a un programa. Esto no es lo que hay dentro de un ordenador tal cual. Esto es la idea de cómo se transforman los datos. Un programa es un conjunto de instrucciones y ejecutando las instrucciones que contiene el programa con los datos de entrada, se obtienen unos datos y esos se emiten fuera y los llamamos datos de salida. Por ejemplo, si estamos navegando y queremos escribir un correo para enviarlo con un computador que es un portátil, entonces el texto que escribimos lo es capturado por el teclado, esos datos llegan al navegador web, el navegador web realiza un proceso y termina enviando eso por la red inalámbrica y sale a del exterior y evidentemente el mensaje llega a su destinatario a través de internet. Entonces el computador ha logrado coger unos datos desde el teclado, transformarlos usando un programa, que en este caso es el navegador, y emitirlos hacia el exterior. ¿Qué tiene un ordenador por dentro? Vamos ya a ver lo que tiene. Y tiene un procesador compuesto de una unidad de internet ecológica, banco de registros, unidad de control, una memoria, y mira, esto es un lío mirarlo así. Vamos a ver una imagen, vamos a ver una imagen en la cual lo veremos mejor. Una imagen aproximada, muy simplificada, muy simplificada. Entonces tenemos que entender que el computador está compuesto de un procesador, es el corazón de un computador, es la pieza más importante. Y hay otro dispositivo que le acompaña y que trabaja en colaboración con el procesador, le acompaña, está muy unido a él, y es la memoria. La memoria, lo que se entiende por RAM, aquí todavía no podemos introducir ese concepto de RAM, pero ya anticipo que la memoria terminará siendo la RAM, la memoria. Y la memoria y el procesador están conectados por un montón de cables que transmiten datos y transmiten señales del procesador a la memoria y al revés, y le llamamos bus, bus interno, interno al computador, interno al computador. Y a este bus conectamos una serie de dispositivos periféricos que sirven para captar datos del exterior o emitir datos al exterior. Estos periféricos son complejos, son diversos, y no nos interesa perder mucho esfuerzo ahora en entender cómo funcionan, qué hacen, cómo se conectan, etc. Entonces, esto pierde relevancia. Los periféricos pierden importancia y no son un elemento que vayamos a estudiar. Sin embargo, el procesador es muy importante, la memoria es muy importante, y vamos a estudiarla. Y vamos a empezar por la memoria por un motivo, porque es más simple que el procesador. Entonces, se puede explicar primero, entender, y cuando expliquemos el procesador, la memoria ya acompaña a la explicación del procesador. Bien, ¿qué es la memoria? La memoria es un montón de registros, un montón de ubicaciones, un montón de celdas, cada una de las cuales puede almacenar un dato más o menos simple. Y cada celda almacena un dato y tiene una dirección. Se organizan las celdas. Se organizan igual que se organizan las casas de una calle, en la que cada casa tiene un número. Y todas las casas en la calle están ordenadas por ese número. Ese número, evidentemente, marca la posición de la calle, de la casa dentro de la calle, pero, independientemente de que marque la posición, digamos que identifica a cada casa. De forma que el cartero, cuando va a entregar la correspondencia, a entregar una carta, y llega a esa calle, sabe localizar la casa en la que debe depositar una carta. La memoria está compuesta de celdas y cada celda tiene una dirección asociada y siempre es la misma. Las celdas todas tienen el mismo tamaño y todas guardan un dato simple, un dato muy simple, que puede ser una letra de un texto, un píxel de una foto, un punto de una foto, un dato de cualquier programa, un sonido, un sonido puntual de un fichero MP3, de una canción, algo muy sencillo. También se almacenan las instrucciones en la memoria. Las instrucciones también son datos simples, algunos no muy simples, y nosotros vamos a entender, inicialmente, que las instrucciones están almacenadas en la memoria, cada una en una dirección. ¿Qué puede hacer la memoria? Bueno, la memoria tiene dos operaciones posibles y hay que asumir, y hay que asumir ya cuanto antes, que son operaciones sencillas. Es decir, la memoria no es algo complejo y la memoria es algo que no tiene iniciativa propia. La memoria no inicia ninguna acción por sí misma. La memoria obedece, obedece al procesador. Obedece al procesador. Hemos visto antes que está el procesador conectado a la memoria. Entonces, la memoria siempre obedece al procesador. ¿Y qué es lo que el procesador le puede pedir? Pues le puede pedir escribir un dato, almacenar un dato, registrar un dato, o le puede pedir leer un dato. Para escribir un dato, el procesador le indica la dirección del dato, la dirección de la celda donde debe escribir el dato, perdón, y el propio dato. Entonces, por ejemplo, aquí se nos dice, escribe este dato en la dirección 100. Esa es la información o la orden o el comando que le envía el procesador a la memoria. Y la memoria toma el dato que recibe del procesador y lo almacena en la celda, lo guarda. La memoria hace eso y no sabe si esa celda antes tenía un dato importante o no. No sabe si esa celda está ocupada o no. No existe la idea de estar una celda ocupada o no ocupada, desde el punto de vista de la memoria al menos. La memoria se limita a obedecer al procesador. La otra operación que puede realizar la memoria es la lectura. En ella, el procesador envía una orden de lectura, le indica la dirección, en este caso la 010, antes la 100, le indica una dirección y la memoria localiza la celda, lee el dato que contiene esa celda y responde a la CPU. Y le envía de vuelta los datos. Entonces, la memoria otra vez no sabe ni lo que está haciendo ni por qué. No sabe por qué está haciendo las cosas. No sabe cuál es la intención última. Sencillamente obedece a la CPU y ya está. Y la obedece siempre. Entonces, podemos redibujar nuestro ordenador. Lo podemos redibujar de esta forma, en la cual, como veis, he quitado todos los dispositivos de entrada-salida, no nos interesan en este momento, por eso no los dibujo. Y he dibujado el interior de la memoria, en la cual vemos aquí que hay muchas celdas, todas con una dirección asociada y cada una, pues, con un dato. Es el procesador el que le indica a la memoria que quiere leer un dato y se lo manda a través de esa conexión llamada bus interno, le envía la orden y le envía la dirección y la memoria localiza el dato y le contesta a través de este bus interno. Así, el procesador es, digámoslo así, el dueño de la memoria el que gobierna la memoria. Y la memoria solo hace caso al procesador. Para escribir, el procesador le envía una orden, un comando un poco más complejo, porque hay que indicar el dato y la dirección, y le indica, a través del bus le indica el comando, dándole la información del dato y la dirección, y la memoria toma eso y lo guarda y lo escribe, y ya está, no hace nada más. La memoria, si ahí había un dato importante, estaba ocupado o no estaba ocupado, en definitiva la memoria, eso no entra en ello. Obedece y punto. Vamos ahora a ver qué tiene el procesador por dentro. El procesador es un poco más complejo. Lo que tiene, primero que nada, es una unidad de control central. Una unidad de control central es la circuitería que lo gobierna todo. Además de esta circuitería, el procesador tiene una unidad aritmeticológica, que a mí me gusta utilizar, bueno, en vez de ese lenguaje tan rimbombante y tan ortodoxo, yo le llamo la calculadora del procesador. Es un circuito o una unidad que es capaz de tomar datos, principalmente datos numéricos, y realizar operaciones aritméticas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y muchas otras. Y también puede realizar operaciones lógicas, operaciones en las que se trabaja bit a bit y que se opera, no se obtiene una cantidad como resultado, un número, sino un resultado digital, un resultado de una palabra de unos y ceros. Y las operaciones involucradas son la AND, la OR, la NOT y otras operaciones aritméticas. Finalmente, el procesador lo que tiene es una serie de registros. Los registros son celdas, son celdas igual que las de la memoria, son celdas igual que las de la memoria. Son celdas que están físicamente en el procesador, por eso son mucho más rápidas, no hay que utilizar el bus interno de conexión, que es algo lento, y la memoria también es algo lenta. Son registros que se guardan aquí, en los que se pueden guardar datos, y los datos que se pueden guardar ahí son cualquier dato que decida el que escribe un programa. Son registros que están a disposición del que hace el programa. Y, por tanto, se llaman también registros de propósito general. Estos también tienen una dirección, pero como son pocos, normalmente son, bueno, en nuestro caso eran como mucho ocho, pero tradicionalmente en las CPUs iniciales habían muy pocos registros, pues les vamos a llamar R0, R1, R2, R3, etc. Bien, ya tenemos claro qué tiene un procesador por dentro y vamos a pasar a la idea central o una idea muy importante de este tema, que son las instrucciones. Las instrucciones son una serie de indicaciones, de comandos, de acciones que debe realizar el procesador. Estas instrucciones, vamos a estudiarlas, vamos a ver que tienen cinco fases y viendo las cinco fases, en algunos textos se considera que hay cuatro fases, viendo las cinco fases clásicas en la ejecución de una instrucción, entenderemos un poco mejor qué es esto de una instrucción. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá, vamos a ver las cinco fases. La primera fase de una instrucción consiste en la búsqueda de la instrucción. La instrucción es algo que se almacena en la memoria. Las instrucciones están en la memoria. No hay una, como en este ejemplo, que es muy simplificado. Hay muchas, hay muchas, pero se ejecutan de una en una. Entonces, en el momento en el que vamos a ejecutar una instrucción, el procesador no sabe la instrucción, no sabe cuál es. Y lo primero que tiene que hacer es leer la instrucción. Y por eso, indica una operación de lectura a la memoria para traer el dato que hay en cierta celda y la memoria responde con ese dato y se lo devuelve a la CPU, al procesador. El procesador toma el dato que ha leído de la memoria y este dato que toma de la memoria lo interpreta como una instrucción. Estamos en la fase 1 y por tanto estamos buscando la instrucción. Y lo que llega de la memoria en esta fase, el procesador, pues, sabe que es una instrucción. Entonces, esto llega a la unidad central de control. Y aquí ocurre la fase 2, justo después de llegar el dato. En la fase 2, sencillamente, es que la unidad central de control descifra, examina, decodifica, que es la palabra correcta, la instrucción. En definitiva, examina la instrucción para ver qué es lo que hay que hacer. Eso es lo que le importa, lo que le preocupa a la unidad de control. ¿Qué hay que hacer? Las instrucciones, vamos a pasar ya a la fase 3, las instrucciones, normalmente, son una versión muy simplificada de aquello que hemos visto aquí, de cómo funciona un programa, que es que toma datos, toma datos, los transforma y los emite. Eso es, eso, reducido mucho, es lo que es una instrucción. Entonces, en la fase, en la fase segunda, se examina lo que hay que hacer y en la fase tercera, normalmente, lo que hay que hacer es tomar datos, coger datos para transformarlos. Y estos datos, nosotros, vamos a pensar que pueden estar, eso ya lo decide la instrucción, pueden estar en la memoria. Y por lo tanto, si están en la memoria, la unidad central de control querrá obtener el dato y lo que tendrá que hacer si el dato está en la memoria, es lanzar una orden para leer de la memoria. Entonces, le lanza una orden para leer de la memoria y la orden es similar o igual a la que hemos lanzado en la fase 1. Esa es la misma para la memoria. ¿De acuerdo? Entonces, le lanza una orden de lectura, la memoria recibe esa orden y la memoria actúa y obedece y le replica con el dato solicitado por la CPU. Y este dato, cuando llega a la CPU, se interpreta como dato. Estamos en la fase 3 buscando datos y por tanto, se interpreta como un dato. Esto ya no es una instrucción. Entonces, llega el dato y se almacena ahí muy temporalmente, muy, muy temporalmente. Estos datos también pueden estar en un registro. Ahí, esto lo decide la instrucción, como digo, y si la instrucción indica que hay que tomar algún dato de algún registro, pues la instrucción dirá de qué registro hay que tomar el dato y si es así, la unidad central de control tomará el dato del registro. La flecha apunta aquí a la unidad aritmeticológica porque los datos es donde van a terminar o donde van a terminar los datos de origen, los datos que se leen, ¿de acuerdo? Por eso, el registro, la flecha acaba aquí. Es posible en nuestro computador que el dato esté en el disco duro. Por tanto, se lanzará una instrucción o una orden de lectura al disco duro y el disco duro responderá con el dato. Esto no es cierto en la realidad, pero en nuestro ordenador, como lo estamos creando nosotros y imaginando nosotros, vamos a permitir esto, vamos a permitir que sea cierto. Bien, pues, se toma el dato de la memoria, se toma el dato del registro o se toma el dato del disco duro y así pueden tocarse varios datos. Pueden tomarse varios datos. Normalmente, serán dos. En nuestros ejemplos van a ser dos datos de origen, pero hay instrucciones en los computadores reales que toman datos masivamente y una instrucción sirve para muchos datos. Sea como sea, cuando están todos los datos disponibles, la unidad aritmeticológica o la calculadora es la responsable de realizar la fase cuarta. La fase cuarta consiste en obtener un resultado a partir de la operación que indique la instrucción. La instrucción es una instrucción de suma, hay que sumar los datos. De multiplicación, pues, hay que multiplicarlos y así todas las instrucciones aritméticas o lógicas. Y una vez se obtiene el resultado, hay que almacenar el resultado, hay que guardarlo en donde indique la instrucción. Entonces, si la instrucción indica que hay que guardarlo en la memoria, se emitirá una orden para que la memoria almacene el dato en la instrucción y se le transmite el dato y la dirección, por supuesto. Si hay que guardar el dato en el registro, pues, se almacena el dato en el registro. Y si hay que guardar el dato en algún periférico de salida, pues, se emitirá el dato por ahí. Todo esto, ya lo digo, depende de la instrucción concreta que esté ejecutándose. Aquí se han enunciado muchas posibilidades. Veamos un poco ahora algunos tipos de instrucciones. Así entenderemos un poco mejor las posibilidades de un computador. ¿Qué puede hacer un computador? Entonces, hay instrucciones de movimiento de datos aritméticas que realizan operaciones de sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. Instrucciones lógicas que realizan operaciones con bits y instrucciones de saltos, saltos que hay distintos tipos de saltos. Lo mejor es pasar a ver un poco con el dibujo cuál es el efecto de cada instrucción. Vamos a empezar por las instrucciones de movimiento y aquí tenemos la primera, la instrucción MOVE es una instrucción de movimiento y aquí a continuación de la instrucción MOVE he puesto R1 y DIR200. Entonces, esta instrucción MOVE pretende mover un dato. Es justamente una instrucción que no realiza ningún cálculo, es más simple que la de los cálculos y por eso la hemos puesto porque nos va a aprovechar para ver cómo se acceden los datos. Entonces, la instrucción de movimiento MOVE R1 porque el dato R1 es el dato origen, el lugar, mejor dicho, donde está el dato origen y DIR200 es la especificación de dónde está el dato destino. Entonces, esta instrucción tomará un dato del registro R1 y lo copiará en la memoria y concretamente en la dirección 200 que aquí en este dibujo no aparece explícitamente. Atención porque aunque ponga MOVE de mover realmente lo que ocurre es una copia de datos. Se toma el dato del registro R1 no se elimina se toma y ya está y se almacena en la dirección 200 y lo que había antes en la dirección 200 se sobreescribe. Otra instrucción de movimiento por ejemplo que no es legal en la mayoría de computadores pero nosotros vamos a permitirlo es la instrucción MOVE teclado R4 aquí se trata de mover un dato capturado por el teclado es decir la tecla que se ha pulsado hay que capturarla hay que coger su código de tecla y moverla o realmente copiarla al registro R4 es posible también mover de un registro a otro por ejemplo esta instrucción MOVE R0 R1 copia el dato de R0 encima de R1 me doy cuenta ahora que la flecha esta está un poco mal posicionado o la instrucción debería ser MOVE R0 R2 es posible también mover un dato que está en la memoria por ejemplo en la dirección 100 a el registro R3 en este caso el contenido de la celda R3 se copia en el perdón el contenido de la celda 100 se copia en el registro R3 vamos ahora con las instrucciones aritméticas estas ocurren aquí en la unidad aritmeticológica ocurren bueno no es que ocurran es que es el componente principal el protagonista de estas instrucciones entonces lo que vamos a hacer en las instrucciones aritmeticológicas es tomar un dato de un registro o de la memoria o de una entrada salida somos libres en la especificación de donde tomar el dato y la cuestión es que esos datos se van allí a transformar mediante alguna operación lógica o aritmética y entonces después de esa transformación el dato probablemente se almacenará o en la memoria o en un registro vamos con un ejemplo por ejemplo la instrucción ADD R1 DIR002 DIR205 esta instrucción toma un dato de R1 toma un dato de R1 porque está aquí especificado toma un dato de la dirección 002 realiza la suma realiza la operación de suma que es lo que indica aquí ADD y finalmente almacena el resultado en la dirección 205 entonces ADD es origen origen destino o dicho de otra forma sumando sumando y ubicación del resultado vamos con las instrucciones de salto para explicar la instrucción de salto debo imaginar que este es el contenido de la memoria y que hay muchas instrucciones estas instrucciones voy a poner dos aquí he puesto dos instrucciones que suenan raras de acuerdo ahora explicaremos no es no se asemejan a lo que hemos visto y estas instrucciones son dos instrucciones no vamos a preocuparnos mucho del efecto que tienen ni de ni de lo que ocurre en ellas pero están ahí para indicar que bueno que son instrucciones sencillamente eso quiero indicar que son instrucciones y me he cansado de escribir instrucciones y aquí he escrito puntos suspensivos pero son instrucciones también estos puntos suspensivos son instrucciones simplemente que yo no he escrito para no quitar digamos protagonismo a esta instrucción que es la que pretendo explicar entonces todo esto son instrucciones y algo muy importante que no hemos dicho hasta ahora pero es muy importante es que las instrucciones se ejecutan y cuando se ejecuta una instrucción y se termina el procesador automáticamente ejecuta la siguiente instrucción entonces cuando el procesador ejecute la instrucción 202 y termine con ella pasará a ejecutar la 203 esto supone pues leer de la 203 leer del registro y aquí hacer una suma y guardar y todo y todo y cuando termine la instrucción 203 ejecutará la 204 y después la 205 ese avance en las instrucciones yo trato de reflejarlo con una flecha indico se empieza por aquí a ejecutar instrucciones y esas instrucciones se van ejecutando una detrás de otra y cuando llegamos a la instrucción de salto a esta instrucción de salto la JMP de jump esta instrucción de salto indica aquí un número indica una dirección de memoria que ocurre que cuando se llega a esta instrucción el procesador hace un salto en la ejecución de forma que la instrucción que se ejecuta después de esta es la 219 por tanto esta instrucción en este ejemplo que estamos haciendo se va a ejecutar detrás de esta cuando se ejecute esta después saltaremos y ejecutaremos esta otra y supongamos que esta es una instrucción normal que no es de salto ni nada especial entonces van a ejecutarse esta y después la siguiente y después la siguiente y así va a continuar el programa y esto es un salto este salto ocurre siempre pero ahora vamos a estudiar dos tipos de salto distintos que hay dos tipos nuevos distintos de una parte el salto con subrutina el cual se se escribe JSR de jump to subrutine y el salto condicional que de todos los tipos distintos que hay aquí utilizado JZ para entender esto vamos a volver a poner la simulación en marcha vamos a volver a recordar que se ejecuta el programa empieza a ejecutarse por ahí y su ejecución progresa y avanza entonces se ejecuta esto empieza a ejecutarse por ahí se va ejecutando instrucción tras instrucción y llegamos a esta instrucción y en esta instrucción se hace un salto y ese salto es otra vez consiste en ejecutar a continuación la instrucción ubicada en la 219 por eso pongo esta flecha y hasta aquí sencillamente es lo mismo que habíamos hecho con el salto anterior con el salto incondicional que hemos indicado se realiza ese salto y continuamos ejecutando instrucción tras instrucción a partir del salto realizado pero y aquí viene la novedad y viene la característica especial de este tipo de salto aquí hay una instrucción llamada RET la instrucción llamada RET es de retorno y es una instrucción compañera de la instrucción salto a subrutina porque lo que ha ocurrido en este salto es que la CPU ha recordado donde se hacía el salto ha recordado donde se hacía el salto y en este momento que se ejecuta la instrucción RET ocurre un salto inverso ocurre un retorno y ocurre un retorno a la instrucción siguiente a aquella desde la que se hizo el salto con subrutina es decir que volvemos a la instrucción en este caso la 207 porque fue desde la 206 desde la que se hizo el salto este salto ha sido un salto para ir y volver por decirlo de alguna forma para ejecutar algo y volver y continuar aquí donde estábamos más tarde veremos un poco mejor el motivo de esto vamos a continuar porque estamos en una simulación en la que explicamos distintos tipos de salto y vamos a continuar entonces bueno saltamos aquí esta instrucción yo no sé cuál es y voy a ejecutar a continuación la instrucción esta de aquí que es una resta esta instrucción es una resta y pretende restar al contenido de R1 del registro 1 le restamos el contenido del registro 5 y el resultado de esa resta se deposita en el registro 6 esta instrucción no tiene mucho de especial es una instrucción normal no tiene nada de especial lo único que pasa es que necesito indicarla para la explicación vale entonces la ejecutamos ejecutamos la resta y dejamos el resultado en R6 bien a continuación hay un salto condicional un salto condicional es un salto igual que los demás en el que se pretende o se puede saltar en la ejecución a otra dirección y ocurre que este salto se realiza solo si se cumple una condición y hay distintos tipos de condiciones que dan lugar a distintos tipos de instrucciones de salto condicional en concreto esta instrucción hace un salto si el resultado de la última operación ha sido cero entonces estamos realizando un salto o no realizándolo de acuerdo es dos posibilidades esta instrucción da lugar a dos posibilidades estamos realizando un salto o no realizándolo en función del valor de la última instrucción ejecutada entonces se ejecuta el salto o no se ejecuta bueno ahora no podemos saberlo seguro porque eso dependerá de los valores que tengan el registro uno y cinco en el momento en el que este programa se ejecute vamos a suponer por suponer algo que estos dos registros son distintos su resultado el resultado de la resta no es cero y por tanto ese salto no se realiza si no se realiza si no se realiza vamos a seguir adelante vamos a seguir con la siguiente instrucción y la siguiente instrucción que he puesto aquí porque ya he querido es un salto y es un salto normal es un salto incondicional este salto a la 203 pues bueno pues lo que hace es efectivamente volver atrás hay que volver atrás hay que volver atrás a ejecutar otra vez esta instrucción y bueno hemos estado aquí haciendo una simulación paso a paso en verdad hemos estado yendo simulando que la CPU iba ejecutando instrucciones una detrás de otra y avanzando hemos empezado por la primera hemos hecho bastantes bastantes instrucciones y hemos dado un salto con retorno etcétera y ahora nos encontramos otra vez en la instrucción 203 es decir hemos vuelto atrás se ha hecho mucho se habrán actualizado muchos datos se habrá realizado mucho cálculo pero en cuanto al programa estamos otra vez digamos cerca del principio entonces hay que pensar que vamos esto continúa la ejecución continúa pero yo no voy a volverlo a simular todo tenemos que hacernos una idea de que se va a simular todo otra vez de que se va a ejecutar todo lo mismo que yo acabo de decir pero si nos fijamos hemos de ser observadores y fijarnos que en esta instrucción estamos sumando un 1 al registro R1 entonces esto que se ha repetido esta vuelta atrás podemos suponer que se va a volver a repetir más veces pero cada vez que se repita y cada vez que ejecutemos esta instrucción R1 tendrá un valor distinto de hecho tendrá un valor una unidad superior cada vez se irá incrementando es posible y es razonable muy razonable pensar que en algún momento R1 tendrá un valor que será igual a R5 en algún momento porque si esto se repite y lo que ocurre es que vamos sumando de 1 en 1 a R1 pues R1 aquí en el momento en el que realiza esta resta la va a realizar varias veces por esas repeticiones y en alguna ocasión pues va a tener el mismo valor que R5 y entonces será una resta de un valor con el mismo valor los dos registros tienen el mismo valor y el resultado será cero y si el resultado es cero esta instrucción de salto condicional se ejecuta porque su condición es saltas y el resultado de la última operación que es esta es cero entonces ese salto que hacemos a la 211 lo que logramos es saltar aquí y logramos escapar también de esa vuelta atrás nos evitamos la vuelta atrás pues astutamente saltando aquí y aquí bueno aquí vuelvo a no poner instrucciones supongo que haya instrucciones y yo las voy ejecutando y llegamos a una instrucción de salto a la 219 otra vez a la 219 bueno pues ejecutamos el salto aquí a la instrucción 219 pero es un salto con retorno jump to subretime es un salto con retorno por tanto salto aquí ejecuto estas instrucciones y después vuelvo a donde lo había dejado porque es un salto con retorno si os fijáis este trozo de programa que aquí es muy poco son dos instrucciones solo este trozo de programa se ha ejecutado desde aquí y antes se había ejecutado desde ahí y quizás repetidas veces entonces esto es un trozo de programa que se ejecuta varias veces bien aquí la explicación termina hay una pequeña trampa y es que si alguien lo piensa pues bueno vamos a partir de aquí a continuar ejecutando instrucciones 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 y en algún momento llegaremos a ejecutar la instrucción red que pretende retornar pretende retornar a el lugar desde el cual se hizo un salto con retorno y ahora la simulación que estamos haciendo pues ya no estamos no estamos en esa situación de retornar de salto con retorno previsto entonces aquí pues bueno aquí hay una inconsistencia una incongruencia o un error podéis pensar algo así y no está mal pensado bien ya hemos visto los tipos de instrucciones y vamos a revisar un hecho que hemos visto y es que las instrucciones toman datos y almacenan datos y lo importante en este caso es pensar dónde está el dato dónde está el dato dónde está el dato origen y dónde está el dato destino y esto hay que tenerlo muy claro que aquí se especifica dónde está el dato origen y aquí se especifica dónde está el dato destino y podemos disponer de distintas opciones para indicar dónde está el dato origen y el destino entonces esto da lugar a los modos de direccionamiento es decir dónde están los datos los datos pueden estar en la propia instrucción esto no lo hemos visto todavía están en un registro pueden estar en la memoria pueden estar en la dirección de memoria especificada por un registro y pueden estar en una dirección relativa al punto o la dirección donde está la instrucción ejecutada esto es un poco complejo de entender así vamos a verlo un poco con ejemplos entonces el primer modo de direccionamiento es el inmediato el inmediato se llama así porque el dato está en la propia instrucción es decir cuando la unidad de control central en la fase 1 lee la instrucción la instrucción dentro lleva el dato lo lleva ya ya lo tiene y esto lo indicamos con una almohadilla y el valor numérico de ese dato de forma que move almohadilla 500 coma r1 es una instrucción que toma el dato 500 y ya lo tiene la propia instrucción ¿dónde deposita el dato esta instrucción? ¿dónde lo copia? bueno pues aquí tenemos r1 y este es el otro modo de direccionamiento que explica esta diapositiva este es el modo de direccionamiento directo a registro porque se indica el registro donde directamente se ha de dejar el dato por tanto recuerda direccionamiento inmediato ya lo tenemos el dato más inmediato que eso no hay nada y direccionamiento directo pues directo porque vamos al lugar directamente donde hay que guardar después tenemos el direccionamiento directo a memoria aquí tenemos por ejemplo el move r1 dir205 move pretende mover del registro r1 esto es un direccionamiento directo a registro nos lleva al registro donde está el dato en este caso el dato origen y aquí aparece dir205 y esto es la dirección de memoria por eso le llamamos direccionamiento directo a memoria es el direccionamiento directo a memoria especificamos donde está la celda de memoria que va a almacenar el dato por tanto esta institución lo que hace es tomar un dato de aquí y almacenarlo aquí después tenemos el direccionamiento indirecto este es un poco más complejo en este direccionamiento indirecto hay un vídeo que lo tienes aquí y lo tienes en el curso colgado que te explica el direccionamiento indirecto de forma animada yo voy a resumirlo bastante en el direccionamiento indirecto el registro r1 es un registro que contiene información necesaria para tomar el dato pero no tiene el dato en sí no es como el direccionamiento directo que hemos visto antes el direccionamiento directo r1 tenía el dato aquí r1 no tiene el dato lo que tiene es la dirección de memoria donde está el dato entonces cuando hablamos de direccionamiento indirecto a registro realmente estamos hablando de direccionamiento a memoria lo único que ocurre es que la dirección no la sabe la instrucción no tiene la dirección indicada esta instrucción en el dato origen no lo tiene en el dato destino sí atención porque este es un direccionamiento directo el que hemos visto antes no tiene más secreto pero en este direccionamiento del operando origen esa memoria pero la instrucción no tiene la dirección de memoria es el registro r1 el que contiene la dirección de memoria entonces lo que hacemos es ir al registro leer el registro coger el dato del registro y asumir que esa es la dirección de memoria donde está el dato por tanto en este ejemplo que tenemos aquí el registro r1 que contiene un 25 con esta instrucción lo que haría es coger ese 25 e interpretarlo como dirección de memoria e irse a la dirección de memoria a tomar el dato y ese dato lo copiaríamos a la dirección 205 eso es lo que intenta indicar esta flecha que también está un poco mal ubicada finalmente el direccionamiento relativo que lo utilizaremos muy poco lo que pretende es indicar donde está el dato pero indicarlo en celdas que hay que desplazarse desde el lugar donde está esta instrucción entonces mira esta instrucción obsérvala y la tienes que ubicar en memoria para poder realizar el ejemplo entonces vamos a suponer que esta instrucción está aquí en la dirección 110 bien pues esta instrucción lo que hace es tomar un dato que está 60 posiciones de memoria más adelante de donde está esta propia instrucción y copiar el dato porque la instrucción es move copiarlo 10 direcciones de memoria antes atrás de esta instrucción entonces si la instrucción está en la dirección 110 110 más 60 son 170 ahí está el dato origen el desplazamiento es 60 más 110 170 y el destino son 110 menos 100 que se indica aquí 3 por tanto el efecto de esta instrucción que está ubicada aquí sería copiar ese 3 aquí en esta posición de memoria la instrucción de memoria la instrucción Gracias.